Un número de casos confirmados importante que se viene dando y por otro lado se empiezan a combinar el estudio y el seguimiento de los conglomerados que teníamos, en este momento 13 conglomerados en seguimiento, más casos aislados que estamos estudiando, más contacto de esos casos aislados, también se activan protocolos como se han activado en la última semana, en refugios y en geriátricos y por otro lado la coexistencia con contagios dentro de instituciones de la salud, eso hace que el número a veces se modifique y las características de esas personas también en relación a que a veces es más trabajadores de la salud, en otras veces es más relacionado con otro tipo de población o con los encuentros afectivos y familiares que siguen siendo un lugar bastante común en el número de contagios y por otro lado los lugares comunes en los ámbitos laborales. Por eso independientemente del número de casos de ayer, donde un número tiene nexos, el otro está en investigación, la curva sigue en ascenso, estamos en un escenario nacional con una gran cantidad de casos en el país, con un 90% en el AMBA, ayer fue un número muy importante con más de 120 personas fallecidas en el país, obliga en este momento a pesar de la saturación en relación a que la población quiere hacer otras cosas, quiere escuchar otras cosas, quiere hablar de otros temas, volver a hablar y recuperar la noción de la prevención y el cuidado porque el riesgo hoy es mucho mayor. Bueno, nosotros también nos permitió esa curva favorable de casos organizarnos diferente, ampliar las camas de terapia en el hospital Clamete Álvarez, ayer se ponía en funcionamiento una parte del hospital modular con ampliaciones de las camas de terapia, o sea, la oferta es mucho más importante, hoy no hay una sobreutilización de los servicios de salud por este problema, en realidad tenemos hoy cirugías programadas, accidentes de tránsito, situaciones que ocupan nuestras camas de terapia, pero no es por COVID. Y por otro lado, ninguna situación, ninguna oferta sanitaria en el mundo va a ser posible sostenerla con crecimientos exagerados de consultas y necesidades, por eso la mejor forma de preservar nuestras camas de terapia intensiva es hacer que cada uno lo que tenemos que hacer para que justamente no existan esos paisajes tan complejos como fueron en países, inclusive con un gran desarrollo de sistemas de salud público y privado, que se ha puesto en jaque esto. Hoy no es ese el escenario, tenemos un índice de letalidad bajo en la ciudad, pero eso es consecuencia de intervenir rápido en un geriátrico, de internar a un adulto mayor, de que nuestros hospitales tengan un vínculo permanente con la población. Para cuidar esto tenemos que seguir trabajando.